...el citito para no perdernos detalles y está una comparsa que seguro suena añejo. Sí, seguro que está hecho con muy buen gusto y que va a ser bastante agradable, seguro. Con el fichaje de Ramón y cuya voz, bueno, pues vamos a reconocer seguro en cuando empiece la interpretación. ¡Oye, emblemático! ¡Mi hotel es pausárdico! ¡Mi hotel es san mágico! La puerta de mi gran hotel se abre con la alegría. La entrada a su calle es el barrio de Santa María. El día nos presta su brillo, ¡qué cosa va a ver! ¡Ella! La noche hace que nuestro hotel sea de un millón. ¡Ella! ¡Ella! ¡Pas, para, para! ¡Pasen! Que tenemos un barco muy bonito por el mentiero. ¡Pasen! Un barco que te lleva a chiquillas directo hasta el cielo. ¡Pasen! Que las palmas como un restaurante para llegar a un buen raro. ¡Pasen! ¡Pasen! Que hasta las caballitas se marquen ahí entre portuados. ¡Pasen! 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 ...fuera de registro, en el sentido de que es un tenor que llega a unos tonos por alto... ...bueno Dani, tú que eres también en contra alto, en una octavilla contra alto... ...es una voz muy particular, verdad, porque desde un tenor llega a matices muy altos... ...es un tío que además tiene una caja de resonancia brutal... ...cantar al lado de Ramón es impresionante, porque te das cuenta de la fuerza que tiene cantando... ...tiene que controlar, como si él no tiene control, se va, se va, porque es desmesurada la fuerza... ...es un don especial, una voz privilegiada, y además sabe usarla muy bien... ...bueno que eres acompañadito, de gente, mucha gente conocida, Pepe Shokyan, de Chu... ...ahí veo a Falete Pastrana, a Román, muchas caritas conocía, muchas gente de otras modalidades... ...de coro, de chirigota, y que están con fuerza ahora. ...pásen a mi hotel si no lo han visto nunca, y verán que no les falta un detallido... ...todo el que aquí viene nunca se dibuja, será por su baile chamar y vento... ...con unos botones que con ilusiones les van indicando... ...las habitaciones, que son como callejones, donde se van operando... ...los cuentan en el hotel, una sencilla y la otra la otra... ...porque una es la comparsa, y la otra es chirigota... ...mientras que el tabo y febrero, otras van entrando... ...y cuando llega marzo, con señorío, se van marchando... ...las paredes no contienen cuadros, solo tienen la edad... ...y esos son los tirajos, de nuestros poetas... ...opla por todos los pasillos, eso ya sé que lo saben... ...opla de un gran titanillo, que con su brillo alegra a nuestros mares... ...y un que jucide pasión... ...es el reino de salen, y dale con la habitación... ...y de corazón, que se vieron ahí, por carnavales... ...por carnavales... ...y de corazón, que se vieron ahí, por carnavales... Bueno, Gardena, Feñalbert y El Lacio, el músico... ...son defensores de un primer paso doble siempre... ...presentación de la propuesta de ese año, de ese momento... ...hombre, yo creo que ha destacado la música de José Mario Barranco... ...que es un músico que hace unos pasobles muy añés o muy de la viña... ...¿te acuerdas de aquellas chirigotas villancicos populares?... ...y aquella letrita de... ...Cadie es como un Belén, ese paso doble, precioso... ...bueno, Cardenas y Peñalbert ya metieron hace, no hace mucho... ...una comparsa en una final, Paco Baja aunque sea en pijama... ...que cantaba el Libi, que creo que es la única vez que le he visto serio al Libi... ...sobre las tablas del fallo, serio y formal... ...estamos hablando, estamos hablando de mimbre importante, claro... ...hombre, fíjate, y grandes carnavaleros también hay sobre las tablas... ...involucrados en este proyecto que me consta, les tenía muy ilusionados... ...los botones del Hotel Cádiz con una propuesta totalmente diferente... ...mira lo que tienen en el hombro, son los cañones de... ...los cañones de las esquinitas del Castro Histórico... ...y la badana, la badana con la silueta de los edificios de Cádiz... ...del sombrero... ...muchos detalles en el tipo que hay que detenerse a verlos... ...y gracias a esos primeros planos de los compañeros... ...que descubrimos absolutamente todos los matices... ...de esta idea de los botones del Cádiz... ...matices muy gaditanos ¿eh? Señor Gallardo, ministro de justicia... ...yo quiero hablarle de la mujer mía... ...la mujer que amo nunca ha sido madre... ...no creyó su Dios que se lo merecía... ...intentamos todo y todo conducía al mismo camino... ...a su Dios no reche... ...que practica muchas veces... ...el aborto se le pido... ...y cuanto más y más las veces yo me iba abriendo... ...mi mujer sin ser madre... ...más mujer se iba haciendo... ...porque solamente habrá y de las que no quieren... ...porque nunca nombráis a las que quieren... ...pero no pueden... ...se dice la iglesia se peca de obra y de pensamiento... ...se puede ser madre... ...con los sentimientos... ...nunca tuvimos ayuda... ...de tu santo miedo tierno... ...ningún padre a ti me diga... ...la ayuda a los padres que no pueden serlo... ...y sin llegar a por mí... ...el deseo que te importa... ...en mi mujer es más mujer... ...entérese bien... ...y estoy como hombre... ...hacerlo nunca... ...entérese bien... ...hacerlo nunca... ...desarrollo de paso doble... ...y enfatizado el final... ...y muy bien interpretado... ...y muchas tablas en este grupo... ...con muchísima experiencia... ...que ha salido en grupos antológicos... ...ahí tenemos... ...guitarras... ...el peli... ...que sería en las viudas... ...ahí está... ...hay un componente de la chirigota... ...el taca también... ...es hermano de Paco Nonde Deu... ...con la guitarra... ...que son gente enamorada... ...de carnavamos... ...un buen grupo... ...es muy curioso... ...es muy curioso... ...es muy curioso... ...el B... ...el Yankee... ...acostumbrado a verlo en chirigota... ...de eso... ...el cambiar el registro... ...y veis como la cara le cambia... ...no... ...es muy curioso... ...es muy curioso... ...pero bueno... ...Bienvenido también ha tenido... ...incursiones musicalmente... ...por lo menos... ...en la chirigota... ...eh... ...nosotros de pequeño... ...seríamos en chirigota... ...ah... ...simos chirigoteros de raíz... ...ahí está... ...andá... ...poeta... ...poeta... ...sospecho que... ...le van a dedicar a verlo de poeta... ...esas son letras que duelen... ...no... ...sí... ...y esto... ...no digas más... ...que habéis sido chirigotero antes... ...porque encima... ...con el estigma que tenéis... ...de comparse a chirigotera... ...madre mía... ...bueno... ...la verdad es que lo llevamos con... ...con dignidad... ...ya lo cantaste... ...ya lo cantaste... ...como los diablos... ...sois malos... ...pero no obres y dignos... ...un chirigotero pero es muy fino... ...muy fino... ...bueno... ...y esta puerta de tierra... ...con esa puerta de la entrada del hotel... ...que nos recuerda... ...la del hotel Francia París... ...sí... ...bueno... ...si quieren saber la historia de... ...de la... ...bueno... ...ahora lo contamos... ...bueno señores... ...ustedes saben cómo está la cosa en España... ...que hay una crisis impresionante... ...de aquí está mucha gente... ...segurito del trabajito... ...eh... ...aquí hay mucho botón... ...y muy poco trabajo... ...les pregunto al señor directo... ...como parte más este de la crisis... ...habéis escuchado a Rafa ¿no?... ...habéis escuchado ¿no?... ...pandarse conozco... ...que está la cosa cortita de curro... ...que podéis estar todo el mundo... ...en la misma visitita... ...del nado en cero... ...nado... ...cuidadito ¿eh?... ...hay que ver esta crisis niños... ...hay que ver esta crisis... ...te juro que es horrorosa... ...pero la gente se arriesga... ...y sigue montando cosas... ...y decido Juan... ...ha botado un bar... ...y está cabifado... ...vendía de desayuno... ...ahora que no hay trabajo... ...antes vendía carajillo... ...pero es que ahora... ...vende un carajo... ...hay cabices que hagan... ...yo te quiero un montón... ...y pa muestra este voto... ...han echado del mueque... ...a todos que controlaban... ...los barcos... ...ahora los controladores... ...que pasan las puestas... ...pobre tan alto... ...la crisis ha llegado al cielo... ...y esto manda cojones... ...que hasta Jesucristo... ...en este hotel... ...han trao de botones... ...o pedate en mi hotel... ...en la habitación genial... ...y descubre la frontera... ...que te hará perder el noventre... ...y cuando conozcas mi suite... ...yo te aseguro que aquí... ...vas a olvidar... ...el pasaporte... ...yo te heis... ...que no estáis... ...que no estáis... ...ahora... ...alba... ...señoles... ...me acabo... ...de un personaje que entré de bé... ...¿ Nacha B? ...impresionante... ...Impresionante... ...pero lo sabéis de cheñ... ...pero explícalos... ...porque lo que tú saques... ...de un personaje que va a entrar... ...ha entrado una muchacha ahí... ...con dos columnas. Con dos calles, con dos columnas romanas, ¿eh? ¡Marilo Montero, nene! Marilo Montero ha hecho un descubrimiento Que si te hacen un trasplante, se cuela el alma del muerto Hicimos José y te perdí una mano en los astilleros Ahora un valenciano, te han puesto dormiendo entero A un concurso de paella, fue Lío Pucay, quedó el primero Hay que abrirse mi alma, yo te quiero un montón Y pa' muestra este voto Yo perdí un huevo en un accidente por la Colombia Y me han puesto un huevo nuevo, tío que era de Cataluña El huevo me tiene harto, y ya este ni me lo noto Se ha independizado por referéndum uno del otro Cogédate en mi hotel, en la habitación que quieras Y descubre la frontera que te hará perder, no me sé Cuando conozcas Mitsui, yo te aseguro que a mí Vas a olvidar el pasaporte Muchas gracias Bueno, pues habrá que entrar al Hotel Cádiz, ¿no? Que nos invitan estos votones En Carnaval, todo el año que ha venido Si lo pregones con ese estribillo, tiene que ser bueno, desde luego El estribillo precioso, ¿eh? El estribillo me encanta Que terminan su actuación en este pase de preliminares Con Paco Cárdenas, Peñalver y Enlacio Firmando la autoría de letra y música de esta agrupación Tu alegría, tu compañía, se le pagan ese hotel Tanto tiempo como quiera, sólo cierra Si faltas tú, tú pones las estrellas Y te baña con su luz Esta fuerza que ven Y la autoría Le corten sus cristales Tres milagros de historia Una historia va por cada calle Y por testigo va este botón Y aquel que no se lo crea Que mire pa' la condea O de vigías del perdón Luego pasa en el hall Ese barrio que haré Con el hilo de las alegrías Donde Dios te viene Si me quiere alojar Pasa por recesión La patrona te entrega la llave Desde un cadejo Esta que te sirve de afición Y te baja en su careza Hasta la puerta del mar Puerto de Santa María Que encarcelan el Tomás Donde el viento es una calle Donde hay sol y soleja Que te abra el servando y germán Recuerdo el dios de las habitaciones Que perdieron sus galones Pero aquí nadie se entera Perdido esa suite de olivillo Hoy se cae en sus ladrillos Como en la escuela de guerra Al cárcel sigue sin recuperarse Una suite pa' matarse Y la mataron entre dos Y una suite pa' San Felipe Puerto América Por ti que Tú mismito que algo amor Pero cuanto más nos van viendo Nuestro hotel sigue teniendo Para ti una habitación En una suite de mi calle Donde está la puerta de San Sebastián Hay dos poetas de piedra Que todas las noches se escuchan hablar Hay pago de irse frenando Porque no me has puesto Mirando pa'l mar Si yo mi mesa abrigida De la misma forma Que el muerto cantar Hay pago de pago Hay pago frenando Todas las nochesitas Se escuchan hablar Hay que pena tengo de cara de espalda Dándote las pardas a ti y al mar Hay que pena tengo de cara de espalda Dándote las pardas a ti y al mar Todos los años por febrero Aquí se hospeda una Argentina Recoñido traes un pelo Un traje de caramelo Y se fue la maquillada Como la mujer uruguaya bañarita en purpurina Y una noche a bailar me sacó Un perrito eso sí me directó Cociendo se pega a ella Y mire pa' sus talones Me elige pa' tu cardaria Mi cálpita prefería Será el doble corazone Y mientras bailamos por tango, yo lo cambiaba más sanguíneo. Mientras bailábamos sanguíneo, ella lo cambiaba más blanco. Y cuando se estaba marchando en sus ojitos, que me estaba suplicando, que a calle ya quería volver. A aquella Argentina murada, mirada de luna y de raca, a la que volverá otra vez. A aquella Argentina tan guapa, que llega del río de la pata, en mi casita, en mi casita, en mi casita de plata. Como a plata, platita, se ve. Como a plata, platita, se ve. Como a plata, platita, se ve. ¡Vamos! ¡Vamos, Cállese, señores! ¡Vámonos! ¿Quién hará cuando vea de que los compases? Allí solo sirven para dibujar. ¡Vamos, Cállese, señores! Y aquí en nuestra tierra los mismos compases. Dibujan mi copla, cabra, cabra y amar. ¡Vamos, Cállese, señores! ¡Vamos! ¡Vamos! Que hará cuando sepa que aquí los brujos solamente sirven para medetar y que a ti los brujos cadenas de brisa ponemos un frujo ya en el fin del mar. En el fin del mar. ¿Qué harás cuando veas de que en tu esquina no tienen cañones justo en su vida? Son esos cañones que detienen rimas de nuestro cobrero por la madrugada Y ahora que ya sabes de que ayer nos marches, solamente comienza la felicidad Tú te preguntarás a ver cómo lo haces pa' volver acá, viste aquí tropezar Y si allí las cajas tan solo se usan, pido ahora se multarán en el que se fue Aquí nuestras cajas tan solo se multarán con pases cabales de tanquillo y humed Si por todo esto sientes añoranzas y busca la llave para regresar Ya lo dice en la folia que aquí está la llave Pa' todo el que quieras estar sin llamar ¡Basta! 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 ¡Basta!